el material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento se recomienda la discreción del espectador hola hola qué tal amigos de youtube los saludas amigo jazz video blogs en esta ocasión tenemos un vídeo titulado 24 preguntas que disney dejó sin responder bien comencemos solamente hoy veremos el lado pedorro de disney y el porqué de nuestra trágica infancia porque disney no tiene lógica porque disney es toda una falacia y nos miente rotundamente aquí les dejo 24 preguntas que disney nunca respondió 1 pocahontas como pocahontas pudo comunicarse con john smith si él fue el primer hombre inglés que conoció respuesta lógica de disney el rubio se la quieren saltar y es lo único que le importa número 2 toy story porque algunos juguetes tienen voces y otros no respuesta las tabletas no hablan lógica los juguetes hablan 3 aladino uno de los deseos de aladino fue convertirse en príncipe cuando se hizo realidad quiere decir que el genio creo todo un reino para aladino y si así fue que le pasó a toda esa gente respuesta fue reintegrada al sistema lógica que importa aladino tuvo lo que quiso 4 monsters inc cuando buh desapareció que pensaron sus padres que le había sucedido respuesta buh solo desapareció una noche del mundo real lógica buh era huérfana y eso a nadie le importa 5 y que haya cerca de los padres de russell respuesta el padre no lo quería mucho lo dice russell en la película lógica era un gordo con cara de hacerle bullying que puede pasar 6 la sirenita que demonios hizo ariel en el tiempo que transcurrió al enterarse acerca de la boda en la puesta del sol y la boda verdadera eso es un día completo respuesta nada lógica mandó whatsapp a sus amigas sirenas intimando detalles 7 la sirenita como pinta a úrsula sus uñas debajo del mar respuesta lógica de disney pintura antigua papá 8 la sirenita porque úrsula solía vivir en el palacio y porque fue desterrada respuesta lógica de disney mira la película y dime porque nunca la terminé de ver 9 la sirenita porque el príncipe eric no pensó que ariel era una psicópata si ella peinó su cabello con un tenedor a la mitad de su cena respuesta estamos en el mundo de la sirenita no pasa nada lógica si está buena y se la quiere dar algún problema peor sería que se peina otra cosa con un tenedor 10 la sirenita porque ariel estaba de acuerdo con que ellos sirvieran mariscos ella es una sirena por lo tanto creció rodeada de mariscos respuesta lógica de disney ariel le entra a todo 11 buscando a nemo cómo pudo haberse dañado la leta nemo si él era un huevo acaso esa edad tan temprana ya tenía aletas respuesta hereditario lógica estaba re loco 12 la bella y la bestia porque la bestia no sabía cómo utilizar un tenedor él había sido humano respuesta lógica de disney el tipo es una bestia porque carajos necesita un tenedor 13 la bella durmiente porque rayos los padres de aurora no simplemente invitaron a maléfica respuesta no me acuerdo 14 la bella durmiente cómo habría sobrevivido aurora en sus sueños sin comida y bebida respuesta lógica de disney lógica qué importa eso estado vegetativo estaba congelada 15 cenicienta porque cenicienta nunca intentó escapar respuesta porque era parte de la familia lógica si se escapa se muere 16 el libro de la selva mowgli fue encontrado en una canoa abandonada qué le pasó exactamente a los padres de mowgli a dónde iban en la canoa respuesta todos abandonaron la tierra y quedó solo y abandonado 18 blanca nieves y los siete enanos porque los enanos están sacando las joyas de la tierra que hacen con ellas después de extraerlas respuesta las venden lógica quieres que te lo diga de verdad es obvio 19 hércules porque ades nunca se enteró de que hércules estaba enfriando con un mortal a su hermano le agradaba lo suficiente como para invitarlo a la fiesta de cumpleaños pero no para dejarlo saber que estaba viendo a su hijo crecer con un mortal respuesta ni idea 20 los increíbles porque el gobierno no les advirtió a los increíbles acerca de una trampa si ellos estaban rastreando todos los superhéroes no habrían sido porque varios de ellos habían sido asesinados respuesta querían asesinarlos también lógica clarín miente 21 el rey león tienes car un nombre de verdad como se llamaba antes de tener su cicatriz respuesta su nombre verdadero es scar lógica scar face 22 101 dálmatas se supone que anita y cruela de vil son de la misma edad y porque son amigas cruela es bastante grosera respuesta lógica de disney lógica es grosera porque quiere robarse a los perros por otra cosa no lo es 23 enredados como era capaz rapunzel de siquiera mantener levantada la cabeza no debería ser extremadamente pesada con todo ese cabello respuesta lógica de disney era una peluca 24 frosted porque olav no se derritió cuando estaba visitando a los gnomos allí no había nada de nieve pero habían geysers de vapor respuesta lógica de disney quizás era de azúcar y tú qué opinas sobre este tema déjanos tu opinión en la zona de los comentarios te invito a que me sigas en mis redes sociales en la descripción del vídeo te dejaré los links bueno amigos espero les haya gustado mi vídeo suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más vídeos como este recuerda darles like compartir y todo lo que tú quieras se despide de ustedes su amigo jazz video blogs hasta la próxima